Hola, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, por si no me han conocido yo soy Janely ASMR y pues te invito a suscribirte y a quedarte en esta linda comunidad, en esta linda familia y pues bueno, como les dije en el video anterior donde me estaba comiendo el helado hoy voy a estar haciendo un videito de algunas de las confesiones, que todavía me quedan algunas más y me han seguido mandando, muy pocas pero han seguido mandando de las confesiones que me estuvieron dejando y pues como les había comentado, esto más que nada, más que confesiones, son como cosas que pasaron que tienen que ver mucho o todo con la muerte se le llama mejoría post-mortem o mejoría antes de la muerte y pues de eso vamos a estar hablando, voy a estar platicando, son muy pocas también, son como 5 más o menos que me dejaron y pues alguna que otra teoría y voy a estar, estuve investigando más bien pero voy a estar leyendo lo que estuve investigando, lo estuve tomando de captura y voy a estar leyendo un poquito de lo que significa eso pero, 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 no voy a estar así nada más voy a estar mejor en una paletita una paletita, paletita pelón, peloneta sabor tamarindo con chilito con chilito en polvo adentro en el centro y para que hacerla todavía un poquito más picocito le vamos a estar poniendo, aquí se ve un poquito, chamoy mira, chamoy que me encanta le voy a poner de ladito a ver, aquí y voy a estar abriendo la paletita le voy a hacer un le voy a retirar un poquito para que no se escuche muy fuerte en el micrófono aquí está, miren es como está durita pero está blandita pues bueno, a ver vamos a ver deliciosa pero yo creo que voy a ponerla aquí y voy a estar agarrando el teléfono para estar leyendo sus confesiones a ver que rica está lo voy a estar buscando déjenme buscar cuáles aquí está una ya cristian gómez hola janeli yo no te voy a contar tanto una confesión pero sí algo que nos pasó en familia eso fue hace apenas dos semanas tengo un tío que estuvo en coma farmacológico por más de diez días con tumores cerebrales solo había que esperar que su corazón se detuviera un día lo desconectaron y se despertó sorprendió a todos saludó a los hijos hizo chistes y después comió como si nunca antes hubiese pasado absolutamente nada como si nunca estuviera enfermo a esa noche se durmió y muy contento y ya no despertó jamás lo recuerdo como si fuese hoy y de eso ya pasaron dos semanas y todavía nos duele mucho porque nosotros creíamos que había despertado para mejorar y no fue así wow o sea no está fuerte la cosa no está muy fuerte nos dijo el doctor que fue la lucidez premorte nos dio también consejos a cada uno y nos dijo cosas muy profundas recordé el podcast Midnight cuando Duncan entrevistó a su madre antes de morir y ella describía que cada vez se sentía más alma y menos cuerpo me voló el cerebro y ponía como una pistola hay otro que existe un raro fenómeno en la medicina que nadie ha podido explicar se llama lucidez terminal que es los pacientes que están muy graves muchas veces en delirio confusión demencia de pronto tienen una mejoría recuperan la lucidez al ser fuerte se despiden y pareciera que van a estar bien pero solo es una mejoría antes de la muerte me decía una amiga que tengo que lo ha visto tantas veces en la residencia donde está dando su servicio pacientes muy muy graves de pronto mejoraban y en el fondo sabían que era una señal de que iba a fallecer lo llamaban mejoría premorte hasta hoy nadie sabe el por qué a la familia nos tocó vivirlo con mi abuelo llevaba días urémico en delirio no reconocía a nadie pero un día antes de morir despertó y mandó llamar a todos de pronto tuvo tanta lucidez y sabiduría que no podíamos creer que había mejorado pero a los dos días murió fredo fredo la esposa de un amigo luego de meses en coma despertó celebre eso con mi amigo pero solo regresó a despedirse al siguiente día no podía creer que había muerto wow que triste mi abuela un día antes de morir nos reunió a todos en su casa habló con cada uno de sus hijos y nietos y se despidió no nos lo dijo pero siento que sabía que ella se estaba yendo yo creo que sí recuerdo que mi papá tenía cáncer y yo tenía cinco años estaba en el jardín y me llama la directora y me cuenta que papá estaba bien que había mejorado y no recuerdo si pasaron si pasaron horas o el otro día me dice que había fallecido fue muy muy loco hace tres años mi marido estaba muy mal tenía época severo y otros problemas sumados de repente tuvo una mejoría y al día siguiente murió la hipótesis la hipótesis con más adeptos dice que se produce por una liberación de adrenalina lo que permite que puedan sentarse hablar comer algunos incluso hasta caminan la sensación de paz podría ser una liberación altísima de dopamina que genera sensación de bienestar en el mundo animal es muy común y tiene fundamentos de supervivencia por ejemplo un animal en agonía se alejará de una madriguera en donde hay crías y evitará que los depredadores terminen con su descendencia wow pues esas fueron todas las que me llegaron o sea relacionadas a este tema y yo investigué estuve investigando y les voy a estar leyendo un poquito como la como teoría un tipo de teoría porque realmente o sea no lo sé yo creo que sí creo que sí las personas mejoran para morir porque aquí ha pasado muchísimo o sea cuando hay una persona que sabemos que está súper 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 mal y de pronto no pues que fulanito ya se puso mejor mejoró y al siguiente día o a los socias pues falleció y te quedas como oye pero que no había mejorado que no se había puesto mucho mejor pero no mejoran para fallecer para morir y pues sí voy a estar leyendo un poquito sobre la teoría esa que en realidad está súper 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 interesante miren antes de comenzar con lo que es la teoría científica aquí encontré una como un testimonio de de unos familiares de una persona que parece que fue en Brasil los días terminan porque algunos pacientes gravemente enfermos mejoran justo antes de morir cuando Alita Porto Reis pasó los 70 años comenzó a perder su independencia y a necesitar ayuda debido al fuerte Alzheimer que la asustaba llegó al punto en que ya no podía comer bañarse ni vestirse sola al avanzar la enfermedad apenas reconocía a alguien sin embargo en los últimos días de su vida tuvo una mejoría repentina increíble de la nada comenzó a hablar con mi madre se acordaba de todo dice su nieta Samantha mi abuela siempre tuvo una personalidad muy muy fuerte pero olvidaba quien era perdía su esencia y en los últimos días de vida volvió este regreso también tuvo significado especial para su hija Ana Lucía terminó consolando a mi mamá con mucho mucho cariño dijo que todo estaría bien el día 31 mi mamá lloró muchísimo como nunca antes dijo que no quería perderla terminó muriendo exactamente el 31 de agosto del 2011 recuerda Samantha en cierto modo todo esto ayudó mucho a mi madre porque pudo cumplir el anhelo de su madre pudo sentarse y hablar con ella una vez más y decirle cuanto la quería y decirle adiós al doctor no le sorprendió eso pues dice que todos los que trabajan en hospitales tienen más de una historia como esta ¿no? 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 la muerte supone un tema muy delicado es muy difícil de hablar especialmente cuando has de dejar todos tus sentimientos aparte y enfrentarte ya con friedad y desde un punto de vista científico esto es lo que ocurre cuando hablamos de la mejoría de la muerte de esta manera normalmente denominamos un extraño fenómeno que le ocurre a ciertas personas que consiste en una aparente recuperación del paciente quien de pronto parece lúcido y activo como si realmente se estuviera mejorando pero es solo una ilusión y finalmente hemos de despedirnos de él muchas personas afirman haberlo vivido de una manera bastante impactante en su vida sin embargo la ciencia todavía no es capaz de explicar este fenómeno y todo esto conlleva también a preguntarte si puede una persona sentir euforia o bienestar en el momento de su muerte y la expresión facial de una persona cuando muere a menudo es la de alguien que está durmiendo pero uno de mis familiares quien sufrió de fuertes dolores y falta de atención médica en las horas previas a su fallecimiento tenía un resto radiante y casi de éxtasis en el rostro si los últimos minutos de una persona pueden ser eufóricos siempre me pregunté podría la muerte desencadenar una avalancha de endorfinas en particular en ausencia de los analgésicos a menudo asumimos que la vida es una lucha contra la muerte hasta el final pero como sugiere la pregunta ¿es posible que uno llegue en buenos términos al final de su vida? ¿cómo es cuerpo en cuidados paliativos? creo que hay un proceso que ocurre durante las dos semanas previas antes de la muerte en ese periodo la salud de los pacientes tiende a empeorar a duras penas camina se mueven con más lentitud y pasan la mayor parte del tiempo dormidos así al final apenas son capaces de comer, beber o tragar medicamentos los especialistas en cuidados paliativos consideran que es el momento en el que se están muriendo activamente y que en la mayoría de los casos les quedan dos o tres días de vida algunos pasan por ese proceso en un solo día otros pueden estar muriendo activamente una semana con el estrés que eso conlleva para la familia pero un estudio hecho por un grupo de líder aún no publicado sugiere que cuando se acerca ese instante se incrementa el nivel de químicos de estrés en el cuerpo en el caso de los enfermos con cáncer y tal vez de otros padecimientos aumentan los marcadores antiinflamatorios es la señal de que el cuerpo está combatiendo una infección sin embargo un estudio realizado en 2011 demostró que los niveles de serotonina otro químico que contribuyó a la sensación de felicidad se triplicaron en el cerebro de 6 ratas mientras estas estaban muriendo por eso no descartamos que algo parecido ocurra en el cerebro humano bueno y yo creo que este tema tiene wow o sea muchísima tela por donde cortar solo que y pues o sea yo en realidad no lo sé no lo sé solo sé que sí como les comento o sea que me ha tocado saber de personas nunca de ver ni nada pero sí de saber de personas que que se supone que mejoran y al siguiente día mueren pues yo creo que cada quien tiene su opinión cada quien eres libre de creer sí o no yo la verdad no lo sé no lo sé no sé si 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 las personas pueden presentir su muerte no lo sé y si les gustaría o sea si te gustaría presentir tu muerte también no lo sé yo creo que a mí no no lo sé no lo sé y pues bueno yo creo que esto se los dejo de tarea que lo piensen que lo analicen y que me pongas en los comentarios si crees que así es o o tú no crees en eso no si si crees o si piensas que sí o piensas que no y pues bueno esta paleta ya está súper dura y ya se me acabó ya voy me quedo solo ese poquito a ver me quedo un poquito vamos a limpiar el vasito listo bueno corazón hasta aquí el videito de hoy y les agradezco de corazón a todos los que me pusieron su historia su confesión su todo lo que me hayan puesto se los agradezco de corazón y sigan dejándomelo por mensaje en mi instagram que yo los estaré leyendo todos en un próximo videito los quiero mucho que no se les olvide y nos vemos en un próximo video chau 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 chau